La Torre Eiffel Bueno, ya llegamos a París, ya está lloviendo Está nevando Está nevando, perdón, me confundí La Torre Eiffel Somos bien turistas Y nos compramos Corros que dice Maris Te enseñas un gorro Ahora vamos al L'UV No puedo hablar, se acostaron los labios 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 No puedo hablar No puedo hablar, se acostaron los labios No puedo hablar, se acostaron los labios No puedo hablar No puedo hablar Bueno, andamos en el Moulin Rouge Creo que así se pronuncia Porque mi papi quería que vinieramos Como a tomarle fotos Hay unas tiendas No apropiadas Para mí No puedo hablar, se acostaron los labios No puedo hablar, se acostaron los labios No puedo hablar No puedo hablar Ahora vamos a Alemania No puedo hablar No puedo hablar